Vamos a filmar un poquito las mojarras aquí, nunca, hago casi, pero cuando hago, mira, esto creo que ya está, apenas dos, suficiente aceite para, para hacer las cosas que las acabo de echar, mira, no, todavía le falta, creo que esta ya está, aquí tengo tres, conmigo el pulpo de las carolinas, ya tiene salecita, tiene sal, ya tengo dos, vénganse, dijera uno, nomás decir vénganse, pero que tal, que no alcanzan, esta es una tarde aquí, bonita, conmigo el pulpo de las carolinas, haciendo las, las mojarras, vamos a ver si puedo, voltear la cámara, pero no sé cómo, no, no sé cómo, ya lo voy a sacar, ya lo voy a sacar, porque ya está, creo que ya está bonita, a ver si se quiera un poquito, son puras tilapias, son puras tilapias, me gustan mucho las tilapias, mira, me dijeron que le echará unos, cinco ajos, para, para que, se quemara ahí en el, en la mantecha cuando estaba, y ya que estuvieran así, así, los ajos, frietos, negros, a la basura, se los saqué, y ahora sí, que para que no se peguen las mojarras, pero yo le eché diez dientes de ajo, me dijeron que a cinco, pero yo le eché diez, para que no se peguen las mojarras, gracias amigo, les quiso compartir, más o menos, yo casi no soy muy, muy que digamos, para las mojarras, así que, cada semana, no, tenía dos años que no comía mojarras, pero mira, vamos a ver, gracias mis amigos, amigo, una tarde aquí, de domingo, una tarde de domingo, bajo este carpo, gracias amigo, me he descido, les quiso compartir un poquito las mojarras, les voy a echar otra mojarras ahí, cabe otra, cabe otra mojarras, a ver si no me se me cae por acá, porque estoy viendo, vamos a empezar, vamos a empezar, nada más todavía, Vamos a meterle la mordida Vaya amigos El pulpo de la esterolina Al estilo de tierra caliente